Luego de que el Coliseo Yesid Santos se habilitara como centro de vacunación masiva, los equipos de la Liga de Voleibol se las han tenido que ingeniar para no parar el desarrollo deportivo. En las afueras del propio Coliseo, la Selección Femenina Juvenil de Antioquia trasladó sus entrenamientos. A la intemperie, sin la red con la altura adecuada y esquivando transeúntes y hasta motocicletas, entrena el grupo de proyección infantil femenino de la Liga Antioqueña de Voleibol, pues el Coliseo Yesid Santos fue destinado como punto de vacunación y ellas no fueron reubicadas. Estamos en un tercer espacio donde pasan las patinetas, los perros, que está lloviendo por ejemplo y vamos a tener dificultades con la lluvia. Esta no es la primera vez que son desplazadas de su espacio habitual. El Coliseo de Voleibol ha servido para tenis y nos acaban como a tres meses. Después, hace dos años para la Feria de las Flores, un festival de danza, no acaban los meses y medio, sin cobrar el Coliseo. Cada vez que hay una cosa de porrismo, es de Yesid Santos. Muchas de estas chicas ven el voleibol como opción de vida, incluso para aspirar a una beca universitaria. ¿A partir de qué? De jugar voleibol. ¿Qué piensan y dicen de exterior? ¿A partir de dónde? De jugar voleibol. ¿Qué piensan y dicen de exterior? ¿A partir de dónde? De jugar voleibol. Pero aquí empieza, y esto me dice, espacios adecuados. Pese a que por estos días no cuentan con las condiciones idóneas para entrenar, el grupo no baja los brazos y continúa poniéndose a punto para cuando inicie la competencia.